Era las 19 horas aproximadamente, en todas las estaciones recibimos un comunicado de Ecogas diciendo que a partir de ese momento teníamos que cortar el suministro. Hasta ese momento no sabíamos por qué. Supuestamente logramos averiguar por otro lado de que hay dos plantas de bombeo que están rotas en reparación, por lo tanto no había cantidad suficiente para abastecer. O sea, recibimos hace un rato un comunicado que a partir de las 6 de la mañana se reabrirían las estaciones de servicio. O sea que mañana a 6 de la mañana ya podrían expender gas nuevamente. Sí, hasta el momento esa es la novedad que tenemos, ojalá que se sea, porque imaginate los problemas que trae, sobre todo para la gente que necesita el GNC para trabajar y ese grupo tan grande que son los taxistas y remiseros que pobres necesitan del GNC para poder movilizar. Con respecto al aumento del combustible, no se sabe la cifra exacta, ¿sería el viernes? ¿Tiene idea de cuánto puede ser? Sí, no se sabe exactamente. Los primeros días de junio se habla de un nuevo incremento en el impuesto a los combustibles, que sería de un 5%. Por la información que tengo, impactaría en el precio final muy poco, porque serían entre 10 y 9 y 10 pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!